Todo lo que vimos. Ok, entonces en el día de hoy vimos la definición de contabilidad fiscal que dijimos que es el pago de impuestos establecido por la ley del país. Si apagan el micrófono, mejor. Vimos algunos objetivos de la contabilidad fiscal y le dijimos que están en su material de apoyo ya con más amplitud. Dos tipos de sujetos. El sujeto activo que es el Estado, dispone de las leyes. El sujeto pasivo que somos nosotros los contribuyentes o responsables que debemos cumplir. Solamente eso. Cumplir las leyes. Bien. Bien. El contribuyente y el responsable. El contribuyente es la empresa. El responsable es aquel, es la persona, ¿verdad? Que tiene la responsabilidad, valga la redundancia, de cumplir con los deberes tributarios. Y vimos algo importante, sumamente importante, porque muchas empresas se entienden que como no pagan impuestos no tienen que cumplir con otras cosas. La exención de la obligación tributaria, el no pagar impuesto, no libera de hacer las notificaciones o cumplir los deberes. El no pagar impuesto no libera del cumplimiento de los deberes. Entonces, el modo de extinción de la obligación, vimos que tiene cuatro formas de extinguirse. Por el pago, por la compensación, la confusión o la prescripción. De esas cuatro formas. En su material de apoyo están los detalles. Vimos que si se incumple con la obligación, hay mora y hay intereses que se le cobran a partir del día siguiente. Y vimos también las facultades de la administración tributaria. Facultad normativa, facultad de determinación fiscal, facultad de inspección y fiscalización y facultad sancionadora. De manera general, eso fue lo que vimos en el día de hoy. Si tienen preguntas, por favor, las necesito ahora. Si no hay preguntas, entonces vamos a ver la parte de la actividad que tienen que ir llenando. ¿Preguntas? De mi parte, todo claro. Todo claro. Bien, excelente entonces. Gracias. Gracias. Gracias.